que él tuvo la valentía de desafiar a un gladiador y estamos hablando de Fernando muchos pensaron que tal vez iba a pedir la revancha contra Rubén pero él decidió desafiar a Fernando y esto fue todo lo que nos dijo acá en esta nota en Calle 7 Ultra Quiero retar Quiere retar Me dice por qué y después me dice El nombre El nombre Lo desafío porque no he estado entrenando no he visto su capacidad en el entrenamiento No lo he visto todo este tiempo tampoco y bueno, a esa persona la voy a desafiar Obviamente que Fernando Fernando, desafiado por el ex capitán del equipo amarillo, Diego Así es, por el ex capitán, ¿no? Como se dice Pues era muy obvio esperar el desafío de Diego ¿Qué era obvio? Porque le voy a hacer recuerdo la nominación de Diego Lamentablemente creo que a Diego, ¿cómo se dice? No tiene pantalones para cumplir su palabra No tiene pantalones para cumplir su palabra ¿Quién retorna al equipo amarillo? Yo solamente quiero decirle a Rubén que esto no se va a quedar así Voy a volver Te lo prometo Y disfrutala la polera Y si sos capitán Disfrutala también porque Yo tengo una cosa Rubén Yo voy a volver Y si vuelvo Acordate bien que Yo voy a ser el primero que te Que te va a desafiar Porque voy a volver por la capitanía Yo lo estaba esperando a Diego Él dijo que me iba a retar Que por más que se vaya a la banca Me iba a retar Así que me sorprendió que fue Diego Yo te estaba esperando Y me sorprendió que elijabas a tu mejor amigo El que tanto protegiste, ¿no? La decisión que tomaste Yo creo que fue por miedo Porque está en juego tu camiseta Así que Esa revancha Se dará en otra oportunidad, ¿no? En algún momento le brindaste tu apoyo como capitán ¿Quizás te arrepientes de haberle dado el apoyo cuando él era capitán? La verdad pienso que sí Porque ¿Arepientes? Sí, porque en su momento yo la verdad lo apoyé muchísimo Le he dado mi apoyo Y que como gladiador, como persona que es Haya cambiado de opinión, ¿no? Porque las personas se conocen por ser directas Y cumplir su palabra Y creo que Diego no la está cumpliendo ¿Cómo calificarías esta actitud de él? Cobarde Diego es un cobarde Diego es un cobarde ¿Que le tuvo miedo al actual capitán? Así es, se le vio Actualmente se le está viendo como una ¿Cómo se dice? Como una persona de mente perdedora Ya que él antes andaba balbuceando y hablando Que decía que voy a volver, voy a retarte Que no vas a poder conmigo Pues ahora se lo ve de diferente manera Mucho más perdedora Yo veo que tiene miedo no volver al equipo Es la única opción que tiene Y optó por el más débil que es Fernando Preguntas claves de esta nota ¿Cuáles? ¿Por qué Diego no buscó la revancha con Rubén? Y segundo, ¿en qué momento Fernando se convirtió en el llamado gladiador más débil del amarillo? Yo ahora sí lo conozco, así lo tilda todo el equipo amarillo, el más débil ¿Qué estará pasando en la cabeza de Diego? ¿Por qué no desafió a Rubén? Y es por eso que está nuestro periodista, el tío José Rubén, optó Fernando, dice usted, por ir por el más débil porque estaba en juego la camiseta Diego Diego Diego, perdón Diego, perdón Dice, me necesitan en el equipo y un débil no puede estar y así que voy a entrar con todo a recuperar mi polera Nada más te puedo decir Rubén que si yo vuelvo, tranquilo nomás, tranquilo ¿Tuvo la oportunidad Rubén de hablar con usted? ¿Tuvo la oportunidad Rubén de hablar con usted? ¿Tal vez tienen alguna estrategia de sacar a Fernando del equipo? No, obviamente, como se dice, no fue mi mejor amigo, como se dice, hemos sido amigos Pero no mejores amigos, hemos tenido confianza, apoyo Pero si lo he desafiado fue por algo porque aquí hemos venido a competir Y esto es un este de competencia y aquí no hay amistad Diego, si usted, tanto es el caso, haya desafiado a Rubén, ¿le ganaba? Obviamente que sí, pero no quiero tener conflicto con nadie en este momento ¿Por qué tendría que haber conflicto si le gana a Diego, Rubén? No voy a hablar de eso, yo me acerqué a Diego, de todas formas le di mi apoyo porque yo siento que es mejor gladiador que Fernando Así que, conflicto en el equipo no quiero, creo que lo estamos haciendo cada vez mejor Así que, concentrate para esta competencia y espero que gane el mejor ¿Lo considera Diego traicionero? No, esto es competencia, si él eligió a Fernando es porque quiere recuperar su camiseta ¿Usted traicionaría así a su amigo, como lo hace Diego con Fernando? Eh, personalmente yo, eh, no los hubiera elegido a Jorge y a Joan si tuviera otra opción Yo personalmente, pero, por ejemplo, si queda Joan, Jorge y mi persona en el equipo amarillo Y yo quiero volver al equipo, voy a tener que hacerlo Y yo creo que la amistad, eh, si es verdadera, se va a mantener Entonces lo considera traicionero a Diego Rubén, Rubén No, quiere volver al equipo, suficiente, quiere volver al equipo, por eso optó por el más débil del equipo Diego, usted dijo que Rubén era un traicionero, ¿dónde quedaron esas palabras? Obviamente, yo me sorprendo mucho su este Rubén, eh, obviamente cuando compitió con Jorge le dio la victoria Pero si hayas ido conmigo en la cinta, obviamente te hayas ido a banca Porque no tenés equilibrio, eso es lo único que te puedo decir Nada más Bien, gracias a ambos gladiadores, ya los escuchamos Cada uno pudo defenderse Y tendremos hoy Es